Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, un gusto saludarles. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se me escucha. Ah, ok. Muchas gracias. Estaba preocupado, miren, que no se me voy. Un gusto. Solo vamos a dar pase aquí a Hazel. Regálenme un segundo. Ok. Hoy sí cortamos rápido, miren. Traté de estar por lo menos unos tres minutos mientras cerrábamos allá a las 21.02. Y un minuto ahí para hacer el cambio de clase. Así que muchas gracias. Vamos a ir viendo cómo se comporta la asistencia. Esperamos que es súper bien. Y creo que están un poco a la expectativa, ¿verdad? Acerca del embudo y cómo vamos a utilizar ahora unas estrategias para seguir haciendo el proceso de venta a través del WhatsApp. Que a veces lo vemos solo como una herramienta que está ahí, pero que tiene un gran potencial. Así que un gustazo. Gracias, Eduardo, por reportarse y poner ahí presente en lo que es el Zoom, en el mensaje. Dora Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenida. Gracias, igual. Para servirles. Gracias, igual. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Giovanni, Antonio, un gusto. Buenas noches, un gusto. Por aquí con frío. ¿Qué tal? Pues acá, mire, estamos bien, bendecidos. Gracias a Dios. Estamos vivitos y estamos activos aquí con WhatsApp. Un placer. Para servirles. Gracias, igual. Un saludo. Paula, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, activado. Mire, estamos aquí con energía. Un placer. Bienvenida. A la orden. Hola, Marvin. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Estamos chévere, mire, con ganas de dar clase. Qué bueno. A la orden. Un gusto saludarlo. Para servirle. Bueno, Eduardo, ya está. Gaby, Abigail, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hola. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios por ir terminando de cenar. Ah, tranquila. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Ok, tenemos 10 participantes. Nos faltan 8. Para poder dar inicio, estamos todavía a buen tiempo. 21.07. Siempre recordarles que en esta noche tenemos el apoyo de Hazel. Cualquier cosa, pues ella me está ayudando en el WhatsApp. Yo ahorita estoy dando el pase para lo que es la sesión de su. Así que esperamos que se conecten lo más pronto. Y pues que vamos a pasarla muy bien, como lo es la clase de WhatsApp. 9 a 10 de la noche. Si alguien no lo había mencionado, creo que aquí tengo a Nancy, a Alejandra. No sé si ya está activada por ahí. Hola, Lili. Buenas noches. Y por aquí estoy ya. Excelente. Muy amable. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Sí, de hecho, les ofrezco una disculpa porque al principio, como estamos en sala de espera, no puedo activar, desplegar todas las pantallas ahí de ustedes. Porque estoy más atento aquí a ir dándole pase a la sala de espera. Ahorita ya tenemos. Vamos a ver cuánto. 3, 6, 8, 10, 11. Ok, uno más. Y vamos a tener. 12 tenemos ahorita. Faltan 6 personas. Sí, les agradecemos pues que se conecten siempre a la hora para poder iniciar puntual y que no nos agarre la noche a cada la pieza. 21, 08 estamos todos. Y así un poco. Ok, por ahí se reporta Gabriela. Sí le voy a pedir ahí a Hazel que nos apoyen al WhatsApp. Bueno. Dios mío, faltan 6 todavía, 6 personas. Y un minuto, llegamos a las 9 y 10. Ok, quienes ya están activados, pues gracias por la paciencia. Perdónen quienes no los he mencionado, voy a hacer una revisión aquí en pantalla. Y las disculpas, Alex Ademir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, presentes, como siempre. Excelente. Estamos ahí con mudanza, Sofía, ¿verdad? Sí, sí. Un gusto, a la orden. Igual. Para Sevilla. Paula Hernández, perdone que ahorita estoy haciendo el movimiento acá. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, senador. Un placer, un placer, bienvenida. Gusto saludarle. Gracias, gracias igual, un placer. A la orden. Y también Gabriel Estefany, no sé si ya está activado el micrófono ahí. ¿Nos puede saludar? Hola, buenas noches. Un gustazo. A la orden. Ok, Gaby, usted, Gaby Estefany, es de los bolsos, ¿verdad? Y las carteras excesores, ¿sí? Sí, yo soy. Ya se me van quedando las caritas y los productos. Como son bastantes. Ok. Excelente. Vamos a ver qué nos dice Heysel, porque estamos aquí esperando que se conecten unos que están en otra clase. Vamos a ver cuántos más esperamos ahí. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime Salvador. Hola, hola, Jaime. ¿Cómo estás? Estamos viendo aquí el WhatsApp. Algunos están en otras clases. Vamos a esperar aquí el banderazo. Ok. Por favor, me confirman con quienes tienen algún inconveniente con la... Con la cámara me avisan. Veo que está Cristi con K. Alejandra. No sé si nos escucha. Buenas noches, Lee. Solo es que me siento un poquito mal de salud. Entonces, ahorita aquí estoy escuchando y todo. Ya voy a encender la cámara. Que ahorita igualmente solo estoy terminando de alistar unas cositas aquí para, después de la clase, soy honesta, dormirme. Porque sí, por el cambio de clima creo que me afectó bastante. Y como trabajo en un lugar donde queda bastante en alto. No, queda en alto. Entonces, el frío es más y siento que me afectó bastante. Ok. Muchas gracias por notificar. Muy amable. Ok. Ya para ir avanzando. Si me hacen, pues yo creo que la mayoría ya pusieron presente. Los que no lo han hecho, por favor, en el chat de Zoom, solo pongan presente. Y yo les agradezco mucho el colocar ahí presente. Muchas gracias. Creo que la mayoría ya lo hicieron. Quienes no, solo les recuerdo. Esperamos el banderillazo. No creo que todavía no tenemos el quórum. Y me preocupa porque si nos estamos pasando de las 10 y tenemos que tener el número 8. Ok. Solo pregunta Jaime Hueso. No sé si logró ahí, pues, conectarse. Porque hay quienes que me aparecen que se activan y de repente no están como al aire. Solo dice conectando, pero no están activos. No, ok. Ahorita Jaime. Tania, no sé si Tania ya le había saludado. Bueno. Acestamos ahí el ok. 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 Por ahí, me están diciendo que lastimosamente, pues, no tenemos el mínimo requerido. No me escuchan. Adelante. Se había quedado congelado. Ok. Ok. Me están diciendo que lastimosamente se va a tener que suspender la sesión porque no tenemos el mínimo requerido. Así que, bueno, le agradezco ahí, este, Hazel. Hola. No sé si me escucha. Sí. Yo sí le escucho acá. No sé, los compañeros. Sí se escucha. Ah, ok. Perfecto. Discúlpate el caso, pero, este, vaya, en este caso ya tenemos varias sesiones en las que con el facilitador y conmigo somos 15 personas. Y como ya se les había indicado, eh, por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y por aparte, sí necesitamos como mínimo de participantes para que podamos seguir con la clase, ¿verdad? Ya que las clases y esos videos como quedan grabados, INSAFOR los está auditando. Entonces, sí se nos complica a nosotros y lamentamos también el disgusto que vayamos a ocasionar, pero sí, este, a nosotros también nos están exigiendo, ¿verdad? Que podamos tener un mínimo de participantes para que podamos tener el desarrollo de la clase, ¿verdad? Como saben, no solo tenemos inscritos a 13 personas, sino que tenemos, creo que 22 personas en el curso a las cuales se les ha estado dando el seguimiento correspondiente, recordando el compromiso, ¿verdad?, adquirido en el curso. Entonces, en esta ocasión, nosotros del día de mañana vamos a volver a llamar a estas personas, ¿verdad?, para que nos puedan apoyar con asistencia, porque no queremos estar cancelando y cancelando lo que son las clases, ¿verdad? En el caso, y si en el dado caso nosotros no obtenemos lo que es la respuesta favorable por parte de estas personas, este, veríamos con administración, ¿verdad?, de qué manera nosotros podamos finalizar lo que es el curso, porque no queremos afectarlo a ustedes, mucho menos a la planificación que tiene el facilitador, ¿verdad?, que es el que trabaja básicamente lo que se va a estar desarrollando, lo que es el módulo, ¿verdad? Y es desagradable en el aspecto de que, o sea, cancelar clases, ¿verdad?, igual incomoda bastante. Entonces, en este caso sí les voy a solicitar que el día de mañana puedan estar todos los que están aquí presentes, ¿verdad?, para que podamos tener el desarrollo de la clase como tal. Y como les menciono, nosotros nos comprometemos a llamar a todas las personas, al menos 15, aparte del facilitador y parte mía, tendríamos que estar, ¿verdad?, como les menciono, porque somos un grupo básicamente, el que tendría que estar en la clase. Entonces, sí, ustedes cuentan con comentarios al respecto, sí les voy a agradecer que los puedan hacer, ya sea a mi persona por chat privado, en WhatsApp, o a la persona que les está dando seguimiento por las mañanas, ¿verdad? Entonces, sí, discúlpate el caso en esta ocasión, pero sí, estaríamos retomando el día de mañana. Sí, Cristi. Solo una consulta, en el caso, digamos, de los que sí nos conectamos el día de ahora, no nos afecta, digamos, el hecho de que no vamos a recibir clases o el porcentaje que ustedes nos toman también como en cuenta todo eso, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, no sé qué razones tendrán los otros compañeros para no poderse conectar, no sé si habría algún inconveniente o algo que nos afecte a lo que nos conectamos el día de ahora. No, en este caso, yo aquí, si ustedes se fijan, yo al entrar, pues no es que solo vengo a monitorear y verificar que el facilitador esté grabando, que esté dando a admitir a los participantes, sino que yo también estoy tomando capturas, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Bueno, ya se nos hicieron 17, con Gabriel Alvarado, que ya está entrando, entonces, quiero ver, es de verificar si ella entra para si nosotros ya seríamos 17 y poder continuar lo que es la clase y nos evitaríamos este problema. Entonces, a los que han estado aquí a las clases constantemente, estas 15 personas en específico, yo sí les voy a pedir de ayuda de que estén constantes, porque, como les menciono, hubiera sido bastante disgustante que hayamos cancelado las clases, si en el caso, ¿verdad? Gabriela ahorita no nos salvara, ¿verdad? Entonces, ahorita yo le voy a pedir al facilitador Dani de que pueda continuar con la clase y el día de mañana estaría solventando con administración, ¿verdad? Para que no quede afectado lo que es la asistencia. Ok, bueno, creo que Gabi sí está activada, solo nos confirma Gabi para que no se nos caiga el grupo mínimo. Igual, y qué bueno que justo a tiempo, como dices, salvado por la campana. Hola, buenas noches, mil disculpas de conectarme tarde, pero estaba con el grupo de Facebook y no había terminado la clase, por eso no me podía conectar. Mil disculpas. Ok, bueno. Entonces, iniciamos, solo que alguien pendiente que si se les cae la conexión, reporten, porque ahí sí, ¿verdad? O sea, dice, si alguien, por ejemplo, por inestabilidad, que veas que sigue intentando y usted me ayuda, dice, porque ahorita como que bajó uno, estábamos. Sí, ahorita puede continuar, no hay problema, yo voy a estar aquí pendiente. Muchas gracias por la atención, de verdad, de verdad, les voy a pedir que al menos podamos estar muy constantes. Les agradezco a todos por estar puntuales, por el compromiso que ustedes saben que tienen, ¿verdad? Y pues en este caso puede continuar, Dani. Bueno, excelente, muy amable. Estoy para servirles, ¿ok? Continuamos. Gracias, Eise, muy amable. Voy a compartir pantalla, pues, y le damos con todos los pobres, de verdad que, que bueno, miren, que ha habido, pues, justicia divina y yo ya le estaba pidiendo adiós ahí. Una oración interior, ¿verdad? Por el tiempo de ustedes, que lastimosos, no solo el mío, sino que también de ustedes. Todos ganamos, todos perdemos. Así que muchas gracias. Entonces, ya aparece 2.2, Gabriela Estefani, si me confirma, ¿se lee ahí? Sí, sí se alcanza a leer. Va, excelente. Vamos entonces, vamos allá. Toma ya. Imágenes, videos y texto. Si bien es cierto, todos estamos familiarizados. De hecho, yo estaba tratando de innovar ahí, pero a última hora me falló la idea. Yo quería hacer una grabación de cabeza para mandarles el saludo, que no se perdieran la clase. Y creo que funcionó, porque dicen que mucha gente viene a San Antonio del Monte a poner de cabeza al santo para aquellas o aquellos que andan buscando novios. Así que yo quería hacer ese video, no me funcionó y lo mandé normal. Entonces, videos en el otro grupo me dicen, a mí me da pena salir ahí. No sé, que me vean, pues. Pero, como sí les aclaraba en el grupo anterior, les digo yo, miren, hay varias cosas. Si una persona es el titular del negocio, obviamente tiene que estar de cara al negocio, ¿ok? Y los videos son la mejor forma de que nosotros podamos, aún con ciertas limitantes, porque es cierto, puede ser que alguien diga, no tengo soltura de palabras, de repente me pueda equivocar. Pero les aclaro de que la práctica hace al maestro. Si no, no me van a dejar mentir que día a día, pues, en el trabajo hay cosas que no las sabían al 100%, ¿sí o no? No sé si Eduardo me pueda sentir ahí con la cabeza, ¿verdad? A veces hay cosas que no las sabemos y solo con la práctica las vamos aprendiendo, ¿ok? Creo que muchos en diferentes rubros, como él lo menciona, en el área que está ahí, educativa, sabemos que hay muchas cosas que nos ha tocado adaptarnos. Empezar desde cero, algunas cosas las teníamos al 5 y las tuvimos que llevar al 10, hablando del 1 al 10, ¿verdad? Pero si fuera escala del 1 al 100, estamos al 50 y la llevamos al 100. Entonces, videos, mensajes, a veces uno dice, no, pero mensajes no es cosa del otro mundo. Pero ojo, no todos los mensajes van a ser interpretados de la misma forma, ¿ok? De hecho, lo mencionábamos. Para efectos de evitar, pues, las abreviaturas, mejor hagamos bloc de notas. Yo ya se los pedí, hagan bloc de notas. De preferencia, fíjense que abundo más en el teclado de la computadora. Hagan ustedes su bloc de notas para tener texto, para poder dar respuesta a algunas cosas que son como repetitivas. Ahora, si son respuestas un poco más directas, pueden hacerlo, ¿cómo se llama? Por audio o en algunos casos por video. De hecho, voy a partir con un ejemplo de la vida real que me pasó. Nosotros, fíjense que en una academia implementamos un curso de natación. Y todos al principio estaban como que no, ¿cómo? Pues, ¿pero qué pasaba? Nosotros nos estábamos dando cuenta que toda la oferta de cursos nos habíamos quedado como ya un poco para salir de la rutina. Decidimos hacer una alianza con una institución hermana de la cual yo trabajo. Hicimos una alianza porque ellos tienen un turicentro. Para los fines de semana se les llena. Pero de lunes a jueves, prácticamente, que es temporada muerta, prácticamente no tenían la clientela. Entonces dijimos, pues, ¿qué podemos hacer? Hicimos un curso de natación, obviamente para curso de verano. Eso fue el año 2019, 2020. Y de ahí se retomó en el 2021 por el tema de la pandemia. Pero, ¿qué les quiero decir? Fíjense que al principio las personas tenían desconfianza porque como era un curso nuevo, a pesar de que en la institución, fíjense cómo es de importante, a veces uno se comete el error de decir, pero es que mi marca ya tiene 15 años de existir. Esta institución ya tiene, por ejemplo, como marca es FED, ya tiene 14 años, pero como marca Ágape, Ágape ya tiene, pues, ya prácticamente más de 45 años, ya 50. Y obviamente, pero a veces no conecta ciertos negocios. Entonces, ¿qué les sugiero? Cuando tenemos productos o servicios que realmente la gente no los toma como quisiéramos, porque uno dice, yo soy la marca tal, y la gente no los acoge o no los conecta de primas a primeras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, obviamente, recurrir a lo que son el video, pues, que es la forma más correcta de nosotros poder hacer ese llamado a la acción. Fíjense que hicimos campañas, por ejemplo, el entrenador, empezamos a hacer pláticas, hola, ¿qué tal? Soy licenciado fulano tal, licenciado en educación, con especialidad en primeros auxilios, natación, etc. Y fíjense que pasó algo que les va a dar risa, pero es parte de lo que nos topamos. Cuando él empezó a hacer ya como que se empezó a dar a conocer, nos llamó la atención porque él ya estaba dando en otra academia, en otro turicentro famoso, y resulta que después empezaron a preguntar a las mamás, porque él es una persona que se puede considerar como aquella serie de breakwatch, no sé si se acuerdan, bien musculoso, con su ropita bien pegadita, de repente ya nos empezaron a preguntar y nos dijeron, y para las mamás no tienen cursos de natación, y nos empezaron a preguntar, y nos dio la tanta risa porque conectó, es decir, la credibilidad y un poco de humor, ¿verdad? Ya decían, sí, así pues, con qué seguridad nos da, ¿verdad? La persona que va a estar a cargo del curso, pues, obviamente daba credibilidad por su constitución física, la soltura cuando él empezó a hablar, y algo que nos dio quizás el plus, fue cuando empezamos a decirle a la gente que si no tenían el kit para poder practicar la natación, que era su tablita mínima y su churro, le dicen, pero en realidad es un flotador, pues, como largo, y prácticamente algunos sus gafas, más que todo el flotador y la tabla fueron los que se ofreció como un plus, y la gente al principio empezó a tener esa desconfianza, pero empezamos a marcar que le decíamos, mire, aquí en este punto tiene tanto de profundidad, empezamos a atacar los miedos que tenían las mamás, porque decían, se nos va a ahogar, quién va a dar la clase, no tenemos dinero para comprar los extras, entonces el video se volvió para nosotros una estrategia de poder minimizar todas las dudas que tenían al ver la piscina, porque algunos no lo habían visitado ese lugar, ni sabían la profundidad que hacíamos, pues, obviamente a meterse, decir, mire, hasta aquí nos llega el agua a esta altura, y aquí vamos a tener a los niños, fue bien poderoso porque el video es la mejor arma que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, Alex, Alex está en el transporte, sabemos que la gente va a tener dudas, y va a decir, y me va a caber en un viaje, o me cabe esto, o puedo llevar esto, entonces, sí o sí se hace necesario, pues, hacer el uso del video para minimizar dudas, ok, como decía el apóstol, hasta que no toque las llagas, no toque las heridas, pues, no voy a creer, así pasa con los clientes, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con Paulita? Paulita, Vanessa, está en tema turismo, a la gente, pues, al ver testimoniales, la misma gente postea en las redes, agarre usted esos links, cuando usted necesite, usted dice, no tengo video en la mano ahorita, pues, agarre esos links, vea las redes sociales, o pídale a sus fans, a sus clientes, a su tribu, que les comparta, pues, material, en especial de video, que les pueda ayudar a ustedes, para poder dar, pues, esa fe en el producto, en el servicio, por ejemplo, otro tema bien recurrente, era con la escuela, por ejemplo, de idioma, la gente decía, y las aulas como son, y uno se las puede describir, mire, que en algunas hay aire, en otras hay ventiladores, pues, obviamente, a través de un video, se hacía, pues, una enseñanza, ¿verdad? Mira, aquí están las aulas, donde van a estar los niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí el tema del video es sí o sí fundamental. Ahora, me van a decir, hey, Lick, pero si yo no quiero editar, porque creo que eso a veces nos da un poquito de ñaña, la verdad, o da un poquito de pereza. Si ustedes se fijan, las aplicaciones para poder realizar audiovisuales están a la orden del día. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Creo que ya lo mencionábamos, tener bancos ya de videos, ya sea para aclarar dudas, ya sea para exponer el producto, cómo se usa, en el caso de las experiencias de turismo, cuáles son las rutas, las calles. A veces la gente tiene mitos, ¿sí o no? Tiene mitos que dicen, no, porque esa zona, en aquellas épocas, decían, es peligrosa. Ahí no se puede llegar, o que pueda ser zona de accidente, por algún barranco, porque la gente cuenta cosas. Entonces, en la medida que nosotros podamos utilizar el video como evidencia de contenido, como repito, podemos hacer tres tipos de contenido. El crudo, como repito, crudo que se graba tal cual, y pues ni modo, toca mandarlo así, así, sin edición. El segundo, tenemos un contenido generado por nosotros, ya sea trabajadito a pie, con alguna aplicación, y tercero, si ustedes trabajan productos de alto impacto, sí o sí, pues tendrían que hacer uso, o contratar a alguien que sí tenga, digamos, ya sea una empresa de publicidad, o generen contenido ya un poco más pro, con drones, con, no sé, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes, sí o sí, pues esa sería la tercera opción, pero repito, sería para aquellas inversiones que se va a ver retribuido a lo largo de las compras, porque son productos que no tan fácil, nosotros minimizamos lo que es el impacto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy vean, o los voy a buscar y se los mando, yo sigo a algunos arquitectos que han tenido que innovar, por ejemplo, en real estate. Real estate son bienes y raíces. Hoy están haciendo mediciones aéreas de las propiedades, y ahí los pueden ver en TikTok. Entonces, imagínense cómo nosotros podemos adaptar esa parte, ¿verdad? Cómo hacer un tipo de contenido por tercero. Repito, contenido crudo, tal cual, lo grabó con el video, ya sea cámara frontal, cámara trasera, es una forma. Segundo, contenido que lo producimos con cierto grado de técnicas de las aplicaciones. Y tercero, recurrir a aquellas personas que nos puedan hacer contenido ya un poco más pros, como repito, drones, incluso voy a agregar dentro de ese mismo, yo estuve en la, hace como, no me recuerdo la fecha ahorita, estoy saturado, lamentablemente, pero yo estuve en la feria de inteligencia artificial en el Crown Plaza hace, no me recuerdo si tres semanas o más, y vinieron ponentes de Perú, vinieron de Costa Rica, que por cierto es hondureño, el ponente, pero vive en Costa Rica, ha trabajado para compañías internacionales. Pero fíjense que pasó algo bien interesante, que pudiéramos agregarlo en esta línea que estamos mencionando, que sería la realidad aumentada. Sí, es decir, ahora pues nos sorprendieron, porque hoy hay planos con realidad aumentada, donde el Real Estate, o bienes raíces, le ponen pues con, hay desarrolladores de esas aplicaciones, y pues exponen, imagínense, de un plano, que yo les mostrara así, el papel, ¿verdad? No tengo uno a la mano, aquí digamos, tengo el papel, y a través de ir escaneando el plano, ya puede ingresar a lo que es la, la, la fachada de la entrada, abren una puerta, pero lo que más me impactó, fue cuando entra a la habitación, o a la sala, y le podía cambiar el color del piso cerámico, a través de la realidad aumentada. Entonces, a veces, es de investigar, obviamente, como repito, a un futuro cercano o lejano, cómo podemos tener alternativas, que se pueden generar, para hacer llegar nuestra marca, a nuestro, a nuestro, a nuestro cliente, ¿verdad? El tema de videos, pues es, es fundamental. El contexto, les repito, sería, pues que tengamos nosotros, acuérdense que tenemos una desventaja, y que quizás lo voy a decir acá, estamos a, a 17 del 10, me atrevería, y no me equivocaría, que de aquí a, no sé cuánto tiempo, no les puedo decir, pero me atrevería a decirles, que como vamos, van a, inter, eh, como les dijera, van a insertar, en WhatsApp, me atrevería a decir, que se va a hacer, primero, que Dios me escuche, y que los técnicos especialistas, le inserten, una, eh, extensión, de un, eh, editor de documento, en un futuro, porque por ahí vamos, al WhatsApp, es decir, ya no solo el texto que nosotros escribimos, con el teclado del, del, de lo que es este, el, el aparato, verdad, o WhatsApp web, que tenemos facilidad, pero, que me atrevería a decir, que en un momento, para educación, para finanzas, para etcétera, ya van a haber unas extensiones, donde podamos utilizar, ya, ahí en el WhatsApp, textos, con formatos un poco más profesionales, para cotizaciones, para mensajes un poco más extendidos, donde tengamos que hacer uso, ya de editores de texto, dentro, de, WhatsApp, así que lo dije, un 17 del 10, porque incluso, eh, como repito, no lo digo por jactancia, lo digo como por intuición de mercadólogo, por cierto, en el 2017, cuando hice el estudio, que les mencionaba de marketing, eh, yo puse en la encuesta, me la habían, eh, la junta directiva, me dijeron que era pérdida de tiempo, que por qué iba a poner, eh, educación virtual, y me dijeron, quítala, y yo lo hice más por, no por ego, pero sí les dije, pero miren, es que la educación virtual, y les puse un ejemplo, de los años 50, 60, les dije yo, ahí en aquella época, hubieron profesionales, que se graduaron, en universidades, a distancia, ¿verdad? Por ejemplo, Nelson Mandela, que fue un ícono, de Sudáfrica, él estudió universidad, por cartas, ok, si no lo sabíamos, ojo al dato, entonces yo, en base a esas tendencias, que hubieron en otros países, yo les dije, déjenme poner la pregunta, por, más que por ego, para que vean, que la gente, sí le va a apostar, a la educación virtual, y obviamente, no va a ser igual, porque hay carreras, como la medicina, que no va a estar operando, en digital, no va a estar agarrando, el bisturí, en digital, pero le dije yo, sí o sí, las carreras virtuales, y por cierto, y eso quizás fue como que, cuando le mencioné la marca, salvadoreña, que ya estaba, metiendo sus, sus clases virtuales, y que ya tenía, eh, promociones virtuales, ahí es donde se fueron de espalda, y dijeron, nos tenemos aquí cerca, y no nos habíamos dado cuenta, que desde el 2014, 14, 15, 16, ya tenían tres años, de venir trabajando, con carreras a distancia virtuales, y gracias a Dios, pues, no digo, que vino la pandemia, como, fue desastroso, pero al menos puedo decir, que no estábamos perdidos, en decir, que tarde o temprano, llega un fenómeno, que nos va a hacer, sí o sí, cambiarnos, a las tendencias, que a veces tenemos, tenemos miedo, así que, pues, ahí les comento, verdad, que tenemos a nivel de WhatsApp, esas tres estructuras, veámoslas acá, paso a paso, no sé si alguien tiene alguna experiencia, que me quisiera contar, ahorita, acerca de, de que, o ha tenido un sueño, me dice, a mí se me ocurre, por ejemplo, en turismo, que me dijera, Paulita, mire, hemos querido desarrollar alguna aplicación, o algo, para poder llamar la atención, en mi rubro, no sé si ha tenido algún, algún sueño, alguna idea, Paula, adelante, no, la verdad es que, creo, creo que, que no, nunca se me ha ocurrido algo así, pero, no es, o sea, es una buena idea, realmente, ahorita, que lo están mencionando, de hecho, le voy a decir algo, el uso de drones, para publicidad, genera una, un impacto, porque, ahora, dígame usted, antes tenían que pagar helicópteros, las grandes empresas, para hacer tomas aéreas, ya, carísimo, o sea, cuánto valía, en aquella época, no sé si, no sé si, 60 mil colones, una vuelta en helicóptero, cuando eran colones, algo así, imagínense, pues, ahora que, el drone, desde el más económico, al más caro, cuánto puede costar, por cierto, igual les cuento, yo hice una, una campaña, de una carrera, y, dentro de los costos, pues, me cuestionaron, la junta directiva, y me dijeron, que por qué íbamos a invertir, y yo les digo, lo que pasa es, que, realmente, si lo hacemos bien, o sea, no nosotros, porque si nos tocó pagar un canal, que nos hicieron el video, si gusta, si ustedes están de acuerdo, al finalizar la clase, me escriben en WhatsApp, y me ponen, quienes quieren el video, pero por Telegram, porque dura nueve minutos, lastimosamente, se vino un mal tiempo, no sé si ustedes se recuerdan, en febrero de este año, hubo unos ventarrones, que votó vallas, cayeron postes, en febrero de este año, fue exactamente, en la madrugada, el 12 de febrero, una semana antes, del día del amor y la amistad, y obviamente, pues nos hubiera quedado mejor el video, con drones, pero lastimosamente, se vino el ventarrón, y ya no lo pudimos volar, en el recorrido de la carrera, pero si gustan, se los voy a mandar, para que analicen la resolución, analicen, pues las tomas aéreas, la producción, la música, la entrevista, etcétera, pero que al final, las marcas, yo lo hice más por las marcas, que creyeron en mí, que no me conocían, por ejemplo, no voy a mencionar las marcas acá, por temas de derechos, pero por ejemplo, marcas de, de rehidratantes, creyeron en mí, a una empresa farmacéutica, una empresa de óptica, y que no me conocían, o sea, no teníamos ninguna relación comercial, pero al ver el sueño, que el proyecto quería, era hacer caminar, a 100 personas, que no sean, ni atletas, ni personas, que tengan una constitución física, caminando 12 kilómetros, ¿verdad? Y que muchos, obviamente me dijeron, y si nos quedamos a medio camino, gracias a Dios, una marca, nos patrocinó, el trencito alegre, para los que se iban quedando, en el camino, y luego me decían, y si me da un calambre, pues nos tocó dar una donación, porque si se les da donación, a la Cruz Roja, para que fueran asistiendo, o sea, para toda queja, para todo problema, como les repito, pues la Junta, me querían, dar todos esos, esos gastos, pero yo les dije, no son gastos, son inversiones, ¿por qué? Imagínense que alguien le da, alguna taquicardia, se desmaya, nosotros no somos personas, acordes para poder, pues, asistirle, ¿verdad? Y va a ser una mala noticia, entonces, siempre lo vi, más que para mí, sino que para los públicos, ¿ok? Quizás la única cosa, que si no pudimos, igual, si me hicieron entrar en razón, era el tema de baño, porque hubieron personas, que, de repente, pues, tenían una necesidad mayor, ya ustedes se imaginan, y pues, ¿y cómo hacemos, verdad? Ahí sí creo que nos salvó, los vehículos que pusimos, para estar transportando a la gente, que tuviera una emergencia mayor, y lo teníamos que llevar, de una vez, adelantar los destinos, y perdía, pues, porque hubieron incentivos, para los primeros, segundos, y tercer lugar, pero, como repito, todo enfocado, a las quejas, a las dudas, a los miedos, ¿verdad? Y también tuvimos filtros, para, por ejemplo, los checkpoints, ¿verdad? Tuvimos unas pulseras, que eran reportes, de que realmente la gente, había pasado por el punto, y si no la llevaba, era porque se había saltado, un checkpoint, y no iba a obtener, pues, el premio, etcétera. Entonces, les cuento esto, para efectos de, que nos demos cuenta, que podemos trascender, en contenido, que podemos tenerlo, como repito, en las tres líneas. Fíjense que, en Instagram, estuvimos hablando, de emociones, perdón, allá hablamos de GIF, emoticones, y todo eso, pero sabemos, que las imágenes, en este caso, también van en las tres vías, imágenes crudas, que nosotros tomamos, imágenes con alguna aplicación, que las retocamos, y en un tercer caso, imágenes de, sesiones, fotográficas, que nos pueda hacer alguien, que realmente sea del mundo, de la fotografía. Yo siempre les digo, si es para, captar, ventas mayores, o volumen mayor, sí o sí, pues sí les recomiendo, tener un, un inventario, de fotografías, que sean pro, o pueden tener, aquellas que son generadas, por ustedes, pero que las tienen, ahí como un inventario, realizado por ustedes. Ahora, si tienen equipo de marketing, pues, que ellos tengan, lo que es el contenido, trabajado, pues, en aplicaciones correctas, ¿verdad? Por ejemplo, comida, a veces uno, pues sí, hace sesiones, obviamente depende del presupuesto, puede hacer sesiones de comida, de platillos especiales, en el caso de rutas turísticas, ¿qué puede tener? Los sitios más visitados, el top five, o el top ten, ¿verdad? De los sitios de la marca de ustedes, Paula, en el caso, en el caso, pues, de, ¿qué? De compañeros de transporte, decir, como clientes corporativos, y algo que también funciona mucho, es que ustedes pongan, lo que es también, en la publicidad que ustedes colocan, pueden poner, yo tengo un as bajo la maga, que yo le pongo, partner, o, se le coloca clientes, con los cuales trabaja. Por ejemplo, a mí en la música, yo anexo, aparte de mi cotización, siempre anexo lo que es, algunos logros, a nivel artístico, y coloco, con las empresas, cuando es para empresas, obviamente, si es B2B, les pongo con qué empresas, ya estamos trabajando, y obviamente, eso nos da un, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando menciono, fíjense bien, hay dos marcas, que sí las voy a mencionar, porque ya hicimos eventos públicos, y no hay ningún problema, pero, por ejemplo, a mí me dicen, ¿y con qué empresas has trabajado? A nivel de entretenimiento, he trabajado, pues, con Royal de Cámara, en dos temporadas, en temporadas altas, hemos estado en Semana Santa, y en Semana de Agosto, con Royal de Cámara, en fechas claves, imagínense ustedes, pues, 5, 6, 7, 8 de Agosto, son fechas claves, ¿verdad? Ahí tenemos fotografías, tengo pequeños cortos de videos, que les comparto a la gente, como algo adicional, para darle evidencia, si tengo business to business, ahora sí me dicen, ¿y serenata? ¿Tiene evidencia de serenata? Sí, le mandamos un video, donde estamos poniendo una serenata, particular, con el permiso, de, obviamente, de los clientes, porque, hoy tengo un amigo, que fíjense que es bien pilas, él, él es, él fue, militar, fíjense, pero hoy se ha metido mucho, al tema de publicidad, y un día se le ocurrió, generar, por ejemplo, serenata sorpresa, pero que la pagan los hermanos Lejano, y la pagan muy bien, entonces me llamó la atención, porque es bien pilas, y yo le digo, te felicito, porque obviamente fue militar, estrategia de guerra, y todo eso, pero me llamó la atención, que el día me llamó, y ya tengo ese nicho, ¿verdad? la de serenatas, que autorizan a familias, que se les dé la sorpresa, y que se les grabe, ya sea, pregrabado, o si quieren, Facebook Live, ¿verdad? Ya sea, incluso parejas, que de repente, le dan la sorpresa, a la esposa, ese amigo, pues, le lleva al 3x1, 4x1, fíjense que es curioso, para que tomen idea ustedes, y puedan hacer alianzas estratégicas, con otras marcas, que son relativas a ustedes, por ejemplo, viene él, hizo una alianza, con una pastelería, que le da a ganar a él, una, un porcentaje, por la cantidad de pasteles, que van incluidos, en la serenata, luego, una venta, de arreglos florales, le hace, una comisión, por el arreglo, le da, imagínese, gana de todo, y por el Facebook Live, obviamente, él, pues, tal vez no gana, dinero, pero si gana, pues, audiencia, con ese contenido, y es la forma, de tener, evidencia, de que está realizando, ese servicio, y a mí, pues, obviamente, me paga la serenata, la ventaja, que no tengo que llevar sonido, hasta el momento, todas han sido acústicas, solo con la guitarrita, y ha funcionado, entonces, ¿qué pudiera hacer, Pablo? me va a decir, y yo, ¿qué hago? Por ejemplo, un destino turístico, obviamente, si van a gastronomía, ¿verdad? Yo lo hacía mucho, al revés, yo, por ejemplo, hacía alianzas estratégicas, yo como restaurantero, hacía alianzas estratégicas, con tour operadores, que hacíamos, obviamente, reuniones, por teléfono, porque no nos podíamos reunir, si era de Santana, los tour operadores, yo le decía, ¿qué tal? ¿cómo está? Ahí lo vi, que en aquella época, me tocaba la vieja escuela, por guía telefónica, o por periódico, imagínense, y yo les llamaba, y les decía, hola, ¿qué tal, Eduardo? Voy a poner el ejemplo aquí, el nombre de Eduardo, hola Eduardo, ¿cómo está? Fíjense que me llama la atención, ¿qué destino tiene usted? Yo soy un destino nuevo, tenemos piscinas, de tanta profundidad, tenemos araganas, no le cobramos las hamacas, pero eso sí, que mi costo de entrada no hay, pero no acepto, digamos, excursiones que traigan comida, le acepto un tipo de clientela, que consuma mínimo tanto, y de ahí para arriba, ¿verdad? Y entonces ya me decían a ellas, mire, yo tengo este público, y ya negociábamos, y le decía, por ser primera vez, yo ya tenía un menú especial, que era para tour operador, entonces ellos comían gratis, una persona, a veces cuando ya era un grupo grande, si le daba a la familia, por lo menos a la esposa, y si llevaba uno o dos niños, yo le hacía el combo, que yo lo absorbía, para alimentación, entonces hacía una alianza estratégica, con tour operadores, pero con preventa, ¿ya? Con preventa, yo les decía, mándenles el menú, que le encarguen, y ya hacían, pues ellos la preventa, como tour operador, o les decía, usted lávese las manos, yo voy a negociar, pero dígales de que vamos, en ese sentido, que usted va a hacer el transporte, que me los va a traer, imagínense, por guía telefónica, ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros, los que estamos en digital? Les dije la vez pasada, ordenen, los contactos, y de ahí mismo, ya tienen clientes cautivos, que en algún momento, les compraron, y fíltrenlos, y pues, puede hacer, la preventa, de algún lanzamiento, o de alguna ruta nueva, ¿con quién más puede hacer alianza? Por ejemplo, yo hacía alianza, con la compañía de bebidas, y yo les decía, hagamos algo, todos ganamos, todos perdemos, yo les decía, mire, si logro traer, cuatro, cinco excursiones semanales, se me hacía, X cantidad de personas, y yo les pedía regalías, ¿ok? Regalías de, obviamente, voy a mencionar, el producto, pero no la marca, cerveza, hacía alianzas, con la cerveza, hacía alianzas, con vino, obviamente, aclarando, que este negocio, era negocio familiar, había una cantidad, adecuada, de bebidas, entonces, hacíamos volumen, me daban regalías, y eso ya lo ponía yo, como regalías, pues, para las personas, que iban, de la excursión, y yo les daba, una bebida, gratis, pues, como gancho, así que, por ahí, les estoy dando, un poquito de marketing, de guerrillas, para los que están, en diferentes rubros, con quien más, hacía alianza yo, por ejemplo, yo hacía alianza, por ejemplo, los pinchazos, los pinchazos, sabemos que están, de norte, sur, este, oeste, entonces, que hacía yo, igual, yo les decía, miren, aquí está mi tarjeta, de presentación, recomiéndenos, a los clientes, y le decía a mi marca, y él le dejaba, la tarjeta de presentación, y me decía, ¿yo qué gano? Pues mire, depende de cuántos clientes, me digan, vengo del pinchazo tal, pues obviamente, yo le voy a dar, un coctelito, le voy a dar, alguna sopita, cuando usted nos llegue, a visitar, dependiendo, yo voy a llevar un inventario, de cuántas personas, usted me está refiriendo, otra estrategia, yo me iba, a las tiendas locales, los que nosotros, les llamamos mini super, pues me iba, a los mini super, a, hacía una, una alianza, fíjense cómo empezamos, yo le llegaba a comprar, y cuando ya veían, que consumía bastante, me decían, ¿y usted de dónde viene? y ya me daba exposición, me decía, vengo de la marca tal, y le dejaba mi tarjeta, y yo le decía, ¿qué plato le gusta a usted? y le enseñaba el menú, ah, ok, me gusta tal, primer plato, corre por cuenta, obviamente tenía, pues el nivel de, de aprobación, para hacerlo, pero yo sabía, que si un empresario, de un mini super, consumía mi producto, y le gustaba, él me empezaba, a pedir delivery, y yo digo, cuántas veces, incluso con comida a la vista, yo asesoro, a negocios, que tienen esos tres ruros, tienen un producto de estrella, comida a la vista, yo les ayudo mucho a eso, a cómo vender todo el 100% de la comida a la vista, ahora bien, ¿cómo lo digitalizamos? Ademir, creo que se me, o no sé si está ahí, cuando usted vaya a cada visita, con quiénes puede hacer alianzas estratégicas, haga alianzas estratégicas, por ejemplo, vaya a promocionarse, con las casas comerciales, pero no las grandes, oye, porque las grandes, pues ya tienen una estructura de marketing, no voy a mencionar nombres, pero ellos venden camas, venden refri, entonces dígale a usted, llegue a visitarlo, y ya después, lo va a hacer por WhatsApp, obviamente hacemos el match, offline, llevar las tarjetas de presentación, o incluso ofrecerle a ellos, mire si su familia necesita un viaje, le voy a dar un precio preferencial, lo que yo hacía con los mini super, yo iba a los mini super, iba donde los abogados, iba donde los doctores, les enseñaba el menú, y le decía, ¿qué plato le gusta? Y a veces le decía, ¿qué le parece doctor? Pero obviamente, hacía un sondeo, y yo sabía por dónde, podíamos atinarle, y le decía, le voy a mandar un coctelito, pero decía, obviamente que hacía yo, si era coctel de concha, yo le pedía al mayorito, y le decía, hey, esta semana, mire, ya le compré tantos miles de conchas, déjeme unas 100, pues y de esas 100, ya sacaba yo 100 entre 12, una docena o 15, se le ponen al coctel, y ya le mandaba el coctelito, y le decía, mire, a las dos semanas, ya tenía al doctor ahí, con su familia, disfrutando, y gastándome mucho más, de lo que yo había invertido, en ese coctel, su galletita bien deliciosa, y ojo, nunca demos también, regalías que vayan, pues muy, muy, pues sí, que al final nos van a hacer mal la publicidad, a veces uno dice, solo por salir de compromiso, se lo voy a hacer con el tomate, arruinadito, se lo voy a hacer con la cebolla, que ya se me está arruinando, no verdad, teníamos que mostrar la calidad, tal cual, para poder recibir, un feedback, de los clientes, y usted tiene, pues un campo de marketing ahí, que al principio, hace las visitas, con casas comerciales, por ejemplo, qué más puede hacer, un gremio que es bien importante, por ejemplo, las unidades de salud, verdad, usted llega al Fonsalud, hay clientes de día, y de noche, y usted llega a dejar, la tarjeta de presentación, a veces parece un poco, como salvaje, donde dice, uy, qué atrevido, aquí hay luto a veces, o aquí hay dolor, no, usted llega a ofrecer su servicio, se pone a las órdenes, y a donde hay mercados potenciales, marcar la diferencia, Alejandra tiene una pregunta, y luego le voy a dar la palabra a Demir, ok, adelante. Digamos, en este caso, que usted está hablando acerca de eso, cómo hacer alianzas, también sería, también cómo hacer tipo alianzas, con, a la larga, verdad, ya que eso está en tendencia, así como, con youtubers, con, con gente que genera contenido, de este tipo de redes sociales. Exactamente, y claro, por supuesto, por eso vamos a lo digital, verdad, uno dice, esas alianzas, a, a hacer un filtro, porque como repito, a veces me han preguntado, y es bueno hacer con todos los empresas, obviamente el que se adapta a su ruro, pues por ejemplo, si voy a mencionar el nombre, porque no es problema, pero por ejemplo, el tío Frank, él está en turismo, él es turismo, o sea, él está haciendo el equivalente, a Luisito Comunica, que hace turismo, entonces genera contenido, para audiencias, específicamente de turismo, entonces la gente, ¿qué hace? Le invita a uno a su mariscada, o como hacían los medios antiguos, fíjense que, yo no lo sabía, pero antes se podía publicitar uno, con canales nacionales, pero como era la, la, la técnica, fíjense que uno llamaba, y veía cuál era la temporada baja, de ellos, y tenían ocio, no ocio al 100, verdad, pero tenían agenda, para hacer reportajes, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? cubríamos toda la alimentación, en esa época, eran los influencers, de televisión, verdad, que llegaba un personaje, una modelo, algún, este, algún presentador famoso, llegaba con los camarógrafos, nosotros cubríamos la alimentación, en algunos casos, de hecho, trajimos a Telemundo, en ese lugar donde yo estuve, vino Telemundo, imagínense, obviamente, no me, ¿cómo le dijeran? no me causó, pues un amplio impacto, en el sentido de que, solo fue exposición, para salir en Telemundo, fue, con el hermano lejano, así nos dio audiencia, los que viajan, pues de Estados Unidos, para vacaciones, para hasta ahí, ahora, ¿cómo se logró? cubrir los costos, y una pequeña cuota, no es un pago, por lo menos, un pago simbólico, que al final, uno dice, pues hagámoslo, porque voy a estar, en canal, ¿qué? nosotros logramos estar, en canal 12, en canal 6, eran, no se llama, no es prime time, sino que es como, un tiempo, que no es premium, pero que pueden hacer, así, como repito, los influencers, que se adapten, a su rubro, si le va a compaginar, por el rubro que están, pero imagínense, por ejemplo, Alex, Alex, Ademir, con qué rubro, con qué influencer, pudiera estar, creo que hasta el momento, habría que ver, si hay alguien, que hable de qué, de vida citadina, o del tema de, no sé, que tenga que ver, pues con mudanza, yo incluso, me atrevería, a ofrecerme, un día, pues de gratis, y hacerle un tour, con Alex, y hacer cuál es el lifestyle, en qué, un día de mudanza, verdad, o hacer recomendaciones, vea, por ejemplo, ir ahí con don Ademir, y platicando, obviamente, yo grabaría, y no lo voy a distraer, y vamos grabando, y le digo, hey, recuerda que, para hacer una buena mudanza, es importante la organización, ok, ¿por qué? Porque, hay que tomar en cuenta, ciertos gastos, aparte de la mudanza, y uno empieza a dar un contenido, que llama la atención, yo por ejemplo, creo que les conté, yo hago, ahorita no lo he podido hacer, por ocupaciones, pero los sábados, hago tips, por ejemplo, en las calles, cómo hacer cruces, a veces, donde no hay alto, y a veces hay choques, porque en ninguna calle, hay alto, y la gente dice, ¿quién tiene el derecho? Gente que no conoce, es contenido educativo, contenido social, y a la gente le gusta, entonces, si usted me invita, don Alex, podemos ir ahí, o, un fin de semana, a hacer un tour, ¿verdad? Y, y como yo tengo mis audiencias, por ejemplo, en LinkedIn, les pudiera interesar, tenemos 6200, personas, ahí en LinkedIn, donde pudiéramos hacerle, una audiencia, ¿verdad? Acerca de las mudanzas, ¿ok? O empresas, que requieren mudanza, a veces, no necesariamente, de cama, refri, sino que, escritorios, porque se van a mudar, de un edificio a otro, siempre y cuando usted, lo haga, en ese rubro, Ademir, así que, le damos la palabra, y no sé si queda, con Cristi, quedamos satisfechos, sí, sí, estamos bien, ok, muchas gracias, yo eso, de, con empresas, también, yo estoy con, con Steering, ok, ellos venden, cosas electrónicas, entonces, ellos me llaman, cada cierto tiempo, ¿verdad? de la semana, son por día, y, y, con, ya, ya programado, y nosotros, y le llevamos la, ¿qué? a, varias, varias empresas, que ellos le distribuyen, que ellos les dan, como hay cosas, cosas de, 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 cosas de, de seguridad, cámaras, vienen bastante, una variedad ahí, entonces, eh, nosotros les, les entregamos, por medio de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, eh, con las empresas, quizás un poquito, más, más tediosa la cosa, y quizás hasta, en el punto de que, con las empresas, se ganan menos, que con las personas naturales, ¿verdad? Sí, sí, porque ellos ya, ya tienen sus, sus tarifas, y todo, pero sí, andamos también, tocando esa parte, esa parte del transporte, con, con empresas, y sí, llegamos, llegamos por, por medio de un traslado, que nos pidieron, les gustó el servicio, que les dimos, y así nos hemos quedado ahorita, ¿verdad? Ok, ok, muchas gracias, gracias, bueno, eh, fíjense que, quizás retomando, el tema, tocó un punto bien importante, eh, el compañero Alex, ¿por qué? Porque miren, sabemos que Business to Business, en la empresa más grande, tiene 30, 60, y 90 días, ¿ok? Ahora, les voy a explicar algo, eh, pero igual, esto queda solo como comentario, si usted va a trabajar Business to Business, y tiene 30, 60, o 90 días de pago, si bien es cierto, uno dice, ok, si voy a trabajar, porque si yo he trabajado con, pero son paquetes, ¿verdad? Con marca grande, pero ¿qué pasa? Fíjense bien, uno lo ve desde el punto de vista, ganar, ganar, por ejemplo, si yo voy a estas empresas, sé que voy a tirar una atarraya, y no me prohíben, a mí captar clientes, como usted dijo, a personas naturales, que esas le pagan cash, ok, por eso veámosla desde tres puntos de vista, primero, que es una estrategia de un mercado cautivo, ok, donde yo puedo, si bien es cierto, sacrifico mi presupuesto, porque voy a esperar esa facturación, que a mí me ha pasado, pues yo entrego el crédito fiscal, y ahí, pero es lo más que trabajo, 30, lo más que me ha llegado, por a veces, por cuestiones de tramitología, que se le pueden pasar 5 más del 30, pero hasta ahí, pero ¿dónde le veo el lado positivo? que yo aprovecho de poder hacer engagement, con las audiencias de ellos, para poder tener ventas futuras, que si van a ser pues cash, por ahí lo veo yo, esa, la primera parte, la segunda, sabemos que es una proyección, es una pasarela, es decir, es una pasarela, en la cual hay un público, que no lo obtendría, con una persona natural, me copian ahí, es decir, yo por ejemplo, y lo digo, y esto no es problema, ni es antiético, pero sabemos que, empresas grandes, en el caso de Royal, de Cameron, ellos así trabajan, pues ellos trabajan, con todos los músicos, saben, que no se les paga el toque, en el momento, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? Es un marketing internacional, ahí llega gente, incluso me acuerdo, una vez que di un show, llegó gente pues europea, y que me grabaron, entonces uno dice, al final se siembra una semillita, y era no sé si de Polonia, o de Austria, no me recuerdo, y ellos grabaron mi show, porque ellos conectaron, nunca habían bailado merengue, o por lo menos, aquí en Salvador, y empezamos a bailar merengue, que cumbia, y grabaron, hicieron el, no sé si hicieron, en vivo, o solo grabaron, y pues, imagino que en su momento, lo han de ver transmitido, allá en su país, entonces, ahí vemos varios puntos, pues, de que uno dice, a tarde o temprano, todo eso, le abona a uno, como un portafolio, que se va haciendo, ¿ok? En el caso, pues, de paga, así, a una proyección, y la tercera, sería también, que uno, le sirve de un aprendizaje, a nivel, pues, administrativo, a nivel financiero, porque también uno se educa, de cierta forma, para poder trabajar, en este caso, con proveedores, que no, no es al momento, pues, pero ya le deja a uno, una lección, y también cómo estructuran, los costos ellos, y que le sirve a ellos, para ir rotando, el ciclo, pues, de facturación, es decir, ya programado, pues, le lleva escalonado, a ir pagando los proveedores, y nos enseñan, pues, lo grande, el volumen, y yo les pregunté, a varios proveedores, empresas de bebidas, empresas de, de pollo, de cárnicos, todo lo compran, el lote, y obviamente van, 30, 60, hasta 90, obviamente, va a depender del volumen, porque son marcas, eh, muy grandes, ok, ya son, pues, gran empresa, etc, así que, ahí estaríamos, ya son las 22, o 3, creo que llegaríamos, hasta las, a las 22, 10, creo yo, como ayer, no sé qué opinan, compañeros, por el tiempo, que, que habíamos estado ahí, en espera, verdad, no sé qué dice, Paulita Hernández, por peras, de hecho, yo siempre entro, unos minutos, más de la, de la clase, porque estoy, en una clase antes, creo que ya se lo he, sí, gracias, muy amable, y Gaby, Stephanie, no, pues, ahí el tiempo, que usted considere, 10 y 10, ok, excelente, fíjense que, voy a cerrar, con algo, las emociones, uno dice, no es lo mismo publicar, en Facebook, en TikTok, y uno dice, y en WhatsApp, como comparto, emociones, fíjense bien, creo que, el video, es la única forma, de poder transmitir, emociones, y, si bien es cierto, les digo algo, podemos hacer, no sé si ustedes, se han fijado, hoy está de moda, las cápsulas, cápsulas de algo, de una temática, no sé si, o píldoras, dicen algo, por ejemplo, los temas de, de desarrollo personal, dicen píldoras, de motivación, o píldoras de algo, ok, entonces, hay también, ciertos personajes, que dicen, un minuto de poder, etcétera, entonces, uno dice, cómo puedo transmitir, emociones, o cuáles emociones, se caracterizan, en lo que es, mi, mi rubro, fíjense que, les voy a dar, seis trucos, seis trucos, lo dije en Instagram, creo que Marvin, pues, está aquí en la clase, lo escuchó en Instagram, pero lo voy a repetir, para todas y todos, el ser humano, tiene seis emociones, las más básicas, pues, alegría, y tristeza, pero la tristeza, luego tenemos el enojo, entonces, ahí tenemos tres, fíjense bien, cómo podemos aprovechar, las emociones, para poder, las audiencias, empezamos, dice que, Alex, un pequeño spot, de video, estás cansado, de que te arruinen, tus electrodomésticos, cuando te los transportan, a través de, de, de la mudanza, ya no quieres, que te pase eso, quédate, acá, porque tenemos, eh, contenido de valor, ok, obviamente, dónde lo va a hacer, en los estados, yo les repito, que muchas veces, hay clientes, que está ahí, y no interactúa, porque, hace tres meses, yo le hice un transporte, y ahí quedó, y yo revivo eso, y va a decir, hey, acabo de pensar, en mi tía Juana, que le, que le quebraron la puerta, a la refri, y, y veamos, que tiene Transporte Sofía, genera a través del enojo, pero de otro, cuidado con el, el, el de nosotros, ¿cómo trabajaríamos el de nosotros? Puede ser que diga, una crisis, que esté circulando en redes sociales, y usted dice a tu audiencia, hey, pues se han molestado con nosotros, eh, estos clientes, por esto, por esto, y por esto, pero queremos contarles el contexto, ¿quieres saberlo? Quédate, y hace como una novela, ¿verdad? Ya ha pasado muchas empresas, que les toca aclarar, peleas que han habido en la calle, porque colaboradores se pelearon, etcétera, entonces, tenemos el enojo, la tristeza, de repente, mmm, te sientes triste, si es alguien, un coaching, pues va a decir, nosotros tenemos contenido de valor, que te puede interesar, ¿quieres una cápsula? Es decir, como darle una pastillita, como los laboratorios, te damos una muestra, ¿verdad? Para los desparasitantes, una multivitamina, le dan como las pastillitas, como para generar el conocimiento, y que usted lo prueba, y vamos a probarlo, ¿verdad? Entonces, de las seis emociones, tenemos, la alegría, ¿dónde la podemos enfocar? En los viajes, nota alegría, ¿o no? Estás cansado ya todo el año, y no has podido vacacionar, te esperamos acá, porque vamos a tener, un Facebook Live, acerca del nuevo destino, que estamos nosotros, ahí vamos, emociona, ¿cómo las podemos captar, de las audiencias? Luego tenemos, yo mencioné el asco, muchos, se me sorprendieron, o un poco, así bien raro, y el asco, ¿de dónde? Obviamente, no lo vamos a trabajar, tal cual como asco, pero decir, ¿has tenido una mala experiencia gastronómica? ¿No te ha gustado el sabor, de un producto, o algo así, ¿verdad? O sientes que es, a este producto, demasiado, el sabor, es agradable, ¿ok? Entonces podemos llevar, les voy a contar, a mí me pasó con los cocteles de concha, había gente que, me decían que les daba asco, el coctel de concha, y obviamente, si ustedes me preguntan, pues yo ahí, sí creo que ha sido mi mejor, escuela, y yo, ¿yo qué hacía? Como los que no sabía, le decía al jefe, hey, por Dios, mira ahí, como nos tratábamos de vos, mira ahí, como hacemos con la gente, que, este es hasta la concha, ¿será que no lo podemos hacer comer concha? Y sí había una forma, encontramos una forma, que se llama el coctel, bien feo el nombre, pero la gente lo pedía, cuando la gente hacía la mala cara, le daba asco, y nos decía, fíjense que la concha, guácala, y yo le decía, lo que pasa es que no ha probado el coctel, que nosotros, que se llama coctel, lavado, y la gente, ¿cómo es eso? Lavaron coctel, y la gente le llamaba la atención, y yo le explicaba, de que en realidad, y hay que ser naturales, nosotros le decíamos, mire, la concha, pues vive en cero, ¿verdad? Y obviamente, por eso es que tiene un olor, un poco desagradable, pero, es como que nos arriesgamos nosotros, nosotros, ¿qué hacíamos? Le decíamos a los, y era real, pues le comprábamos a productores, de zonas que son muy famosas, por ejemplo, la zona de Zulután, era nuestro proveedor, y mire de Zulután, hasta Sonsonate, ¿cuántos kilómetros? Era porque tenían viveros, lo cual les permitía, que no obtuvieran, el grado de ese olor, que normalmente es desagradable, pero bien, lo que me decían, lo quiero, un poco, no lo dijeron, le digo, pruebe, de hecho, le dábamos media docena, de cortesía, para que probara, el cóctel limpio, o lavado, y, como es eso, les decíamos, no lleva, al 100% de la sangrita, de la concha, se lo preparamos, en una copa diferente, y obviamente, con lo demás, que ya lleva un cóctel, lo probaba, y no sentía, pero nada de asco, porque no sentía el olor, de la concha, sino que ya llevaba, todo mezclado, pues, y era una forma, de ofrecer un cóctel, a través de la emoción, ¿ok? ¿y cuáles tres nos faltan? El miedo, ¿qué miedos tiene la audiencia? ¿ok? ¿Qué más tenemos, de emociones? La sorpresa, hay sorpresa positiva, y sorpresa negativa, ¿qué puede decir, por ejemplo, Paulita? Que no se, que no te sorprendan, con precios sorpresa, nosotros, como la marca de ustedes, ¿verdad? Hacemos turismo, que te incluye, esto, esto y esto, obviamente, lo demás, y es adicional, pero te lo anticipamos, no te cobramos precios, sorpresivos, ¿ok? Ahí vamos con la sorpresa, ¿y qué emoción nos falta? Vamos a ver, enojo, tristeza, alegría, asco, miedo, y dijimos, sorpresa, ¿estamos cabales? O me comí una, porque ya llegamos al tiempo, entonces, ¿cómo podemos utilizar las emociones, en WhatsApp? Como repito, aprópiense de un estado, de ánimo, que está dando problemas, en el cual nosotros, podamos aprovechar, esa parte emocional, para expresar, a través de videos creativos, y que nosotros podamos, esas emociones, transmitirlas, con un diseño coherente, persuasivo, y audiovisual, atractivo, y cierro, pues, con la campaña, que hice yo, de mi curso, que estoy promocionando, de guitarra, pues me vestí, de persona, como árabe, y con un turbante, y grabé el video, no sé si lo vieron, de aquí, del grupo de WhatsApp, y hice, pues el hablado, eso surgió ya hace años, yo, siempre suelo hacer como parodias, entre amigos, verdad, sana, y de repente, eso surgió, porque yo hacía el hablado, como de árabe, y yo grabé ese, y bien bonito, porque mucha gente, me dicen, me has hecho reír, porque jamás me imaginé, que vos tuvieras esa, esa ocurrencia, pues, como muchos personajes, de la radio nacional, que hacían personajes, de la abuelita, del borrachito, personajes de superhéroes, etcétera, entonces a veces, tenemos varios pases, bajo la manga, que nosotros a veces, nos da miedo, poder hacerlo, a través, de lo que es, pues contenido, que podamos generar, y que genera humor, un humor sano, un humor, pues, que a mí me sanó, el niño interior, porque, el estar hablando, Armand, estábamos formacionando, este curso de guitarra, y le puse música árabe, me vestí con el turbante, muchos conectaron, y, y bien curioso, porque yo dije, que me estaban enviando, petrodólares, para pagar el 50%, que va a obtener, de beneficio, quien reserve el curso, y todo fue parodia, donde la gente me dijeron, y cómo es eso, de dónde te están viniendo, de Dubái, o de Emiratos Árabes, o de, que son varios, a Dubái, a Abu Dhabi, son varios, de Emiratos Árabes, y empezó, pero imagínate, como de algo, que era como un niño, herido, o un niño frustrado, a personajes de la infancia, que no los pudimos realizar, lo hice, pues hoy de adulto, y nos logramos conectar, con las audiencias, de una cosa de broma, ya me empezaron, a preguntar, que cómo era el descuento, que quién pagaba, el otro 50, y así, pues pudimos captar lead, a través de esa parodia, que yo hice, así que, eso era lo que tenía preparado, para el día de ahora, esperábamos, a Demir, que podamos viajar, en su camión, poder llevar ahí, productos, a toda la clientela, ¿le parece? ok, y nos vamos con turbantes, ¿qué le parece? si nos vamos con turbantes, ahí, nos para la policía, ¿verdad? porque llevamos bombas, ok, excelente, eso sería para ahora, espero que la hayan pasado, muy bien, y seguimos, pues con contenido, de valor, para el día de mañana, que tengan una feliz noche, y un feliz descanso, saludos, buenas noches, feliz noche, feliz noche, un gusto, feliz noche, bendiciones, saludos, Martín, saludos, Cristina, buenas noches, Saludos, que descansen, buenas noches, gracias igual, hasta la hora, gracias,